La Superintendencia de Control del Poder de Mercado presenta Ciudad Kindle No entiendo, ¿por qué no aceptaste la invitación de OTM? Es más divertido en el pueblo Con gente de pueblo Buenas noches, buenas noches Buenas noches, doctor ¿Cuánto falta? Hola, Teresa ¿22? ¿21? Todo pueblo necesita un médico Y Fidel es el médico de éste Educado como el solo Elegante como el solo Coqueto como el solo Y todo pueblo necesita una maestra Una como Teresa Educada como su esposo Aún más elegante que él Y con toda la superstición que puede entrar en una sola persona Veinte Diecinueve Dieciocho Diecisiete Dieciséis Dince Dieciséis ¡Ah! Uno... ...belizán. Feliz año. Feliz año. Feliz año. Parece que ahí sí se divierten, ¿no? Ay, acá también. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana. Es la amante. Hasta mañana. Hasta mañana. Feliz año, cariño. Feliz año. Feliz año. Feliz año. Feliz año. Feliz año. ¡Gracias! ¡Gracias! Por la carretera para llegar a Ciudad Quinde hay un peaje Y dentro del peaje está Luis Un artesano que perdió su zapatería Cobra, espía, vigila y colecciona quindillos ¡Gracias! 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 ¿Mamá? 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 No se me muera ahora mamá ¿Mamá? 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 ¡Gracias! ¡Guemate! ¡Gracias! Un agricultor dedicado Juan, generoso y hábil, cuida de su madre y de sus vegetales con el mismo entusiasmo. Clarita. Mamá, ¿está bien? Hombre, vas a matar de un susto. Tenga. Ya toca. Sí. Hasta ahí está hirviendo, pendejo. No, 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 no. Eso sabe ser. Hòstia. Ayo, ayo, ayo. ¿Qué es eso? Clara regresa desde la capital con ambiciones, con sueños, con metas, con ganas. Ah, y con un flamante título de periodista. Sí, hasta luego. Silvia, ya llegó la Clarita. Mi amor, la mejor noticia del año. Les extrañé mucho. Dueños de la tienda, padres de Clara, comerciantes, vendedores, con sus esperanzas puestas en su hija y sin más metas que abrir y cerrar la tienda todos los días. Esto se merece un brindis. Pero no con vino. Mejor con un juguito brindemos, ¿sí? ¿Cómo va todo? Ay, hijita, duro está. Pero, oye, nos mantenemos. ¿Y ahora cuánto ayuda? Sí nos vas a ayudar en la tienda, ¿no? Pero claro. Buenas tardes, don Roberto. ¿Cómo está? ¿Cómo está, Madolito? ¿Cómo está? Bien, bien, gracias. Doña Silvia, ¿cómo le va? Clara, eres tú. Manuel. Hijita. ¿Va a comprar algo? Sí, doña Silvia, el abuelo Tomás me mandó a comprar la leche. Me dijo que usted sabía de cuál era. Uh, pero qué guapo es Manuel. Qué galante. Con sus historias de otros lugares, con su picardía, con ese acento suyo. Ya, le traigo. Tenga. Gracias, don Roberto. ¿Hace cuánto estás acá? Hace un par de semanas. Pero sí te vas a quedar de largo, ¿no? O sea, ya tenía preparado el viaje de regreso a la costa, pero... Podría quedarme unos días más. ¿Clarita? A los años. Juan, qué bueno verte. ¿Cómo estás? Bien. ¿Cómo está doña Estelita? Supe que estaba enferma. Si te cuento, suena la alarma. ¿Qué alarma? Hay una alarma que suena aquí cada vez que te quejas. ¿Qué? Así mismo es. ¿Qué? Qué tontera no poder decir lo que me da la gana. Luis. El representante, el que no tiene nombre, el que lo mira todo. El hombre que en Ciudad Quinde conocen como... O-T-M. Feliz año. Doctor. Mira, lo que pasa es que fui a la farmacia a ver las pastillas de mi mamá. Y han subido otra vez. No sé si usted me puede vender y yo se las pago la próxima cita. Espera un rato. Así. ¿Qué? ¿Ya está? ¿Qué? 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 Toma, Juan, esta es gratis Anda a la farmacia y pídeles Que te abran una cuenta de mi parte Con eso te van a cobrar menos interés Yo no te puedo seguir vendiendo pastillas, Juan Gracias, doctor Usted es tan bueno Me ha salvado de algunas ¿Qué debe hacer Juan para conseguir más medicina para su mamá? Opción 1 Conseguir otro trabajo Opción 2 Buscar medicina genérica 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 Buscar medicina genérica